Hola mis amigos, pues mucho gusto, con gusto vamos a visitar esta parcela que es la quinoa, ¿verdad? La quinoa tropicalizada. Hoy nos vamos al ingeniero, lo vamos a entrevistar y vamos a estar viendo interesante. Se llama el nombre quinoa achachairú, ahí al fondo del letrerito. Pues mis amigos, interesantes propuestas, interesantes proyectos. No nos esperábamos encontrar, ¿verdad? Esta interesante variedad, pues la quinoa produciendo acá, en estas tierras cálidas que es Santa Cruz de la Sierra, pues vamos a entrevistarlo y ver cómo es que funciona. Así que, mis amigos, interesante, pues ahí están también nuestros amigos, los que nos han deleitado en su momento, los que han peleado en el Perú, pues con nuestros amigos presentes acá. Muy buenos días, mis amigos, mira que nos estamos sorprendiendo bastante con este tema de la quinoa. Le vamos a presentar al ingeniero, Facundo Altamirano, pues mi estimado, coméntenos acerca de esta creatividad, o lo puedo llamar arte, pues el sembrar nosotros habíamos catalogado como si fuese un arte, ¿no? Entonces, pues, le había comentado de productor a productor, y tajayero con la siembra de quinoa. Mi estimado, por favor explíquenos cómo ha evolucionado para llegar estas hermosas, este hermoso producto que es del altiplano nuestro boliviano también, que se siembra en La Paz, en Potosí, y pues ahora estamos ya incrementando la siembra en Santa Cruz de las Ciencias, en estas tierras cálidas, por favor. Tal cual, como dicen, bueno, muy buenas tardes, la idea de este trabajo de investigación, que ha sido un arte, un arte de 12 años de trabajo para poder lograrlo, es poder integrar este cultivo tanto en el oriente como en el occidente, sin merecer la calidad de grano que tiene la quinoa del altiplano. Que hasta el momento no se ha podido lograr, en estos llanos orientales no obtenemos un grano de semejante tamaño como es la famosa quinoa real. Si bien el mercado de la quinoa es bien específico, hay la quinoa real solamente de Bolivia, pero nosotros estamos dando otra opción, que es una quinoa de retail, es una quinoa de un grano más menudo, más pequeño, que también sirve para el consumo y también es para la exportación. Este es un trabajo de 12 años, que es un trabajo de investigación que se ha logrado tropicalizar la quinoa y hacer que este cultivo sea tolerante a las altas precipitaciones, a las altas temperaturas y a algunas enfermedades del cultivo, como es el milión, que es uno de los que mayor afecciones le da al cultivo. Esta es una quinoa que se ha sembrado, tiene 80 días del día de la siembra, es una quinoa que no ha sido fertilizada de base, esta quinoa tiene únicamente nutrición foliar y tiene su preventivo de fungicidas y también un poco de chinche que nos ataca acá en los llanos. Esta quinoa está buscando dar un promedio de unos 1200, 1500 kilos por hectárea y es una quinoa muy real, muy cercana a lo que es el agricultor. Nos lleva fertilizante de base, por eso tratamos de economizar lo mayor posible el costo para el agricultor. Muchas gracias, mi estimado. Ahora la pregunta es, ¿el nombre de Achachairú, quinoa? Es un denominativo, es un nombre que ya le están dando a esta producción, pues como bien sabemos que esta quinoa es de exportación, ¿verdad? Y pues necesitamos nosotros sembrar mucho más y justamente en estos canales de YouTube, pues mostramos a manera de incentivarlos a los nuevos emprendedores, por ejemplo, la producción de pitahayas que yo le comentaba, la producción de quinoa que es una novedad también en este medio. Sí, la variedad de nuestras como empresa Altey tienen en la línea, nosotros somos una semillera y tenemos varios cultivos. Dentro de los cultivos de la quinoa tenemos mil familias anteriores que vienen con diferentes colores, con diferentes pesos, con diferentes tamaños de grano y todos van a ir tomando las líneas de frutas tropicales. Por eso cuando ustedes vean una quinoa que se llame Achachairú o que se llame Azaí o alguna fruta tropical es la referencia que es una quinoa de Alteyo, por eso es que lleva la línea de los nombres. Para el pequeño agricultor es un cultivo muy rentable, es un cultivo que no hay que tener grandes extensiones para poder tener un rédito, entonces son todos bienvenidos agricultores medianos, pequeños y grandes para que puedan probar este cultivo. Muchas gracias mi estimado amigo, mira, como le había dicho, de productor a productor conversamos muy interesante y pues de seguro que le vamos a estar visitando en algún campo de producción que ustedes tienen y de seguro que también le vamos a estar comprando la semilla. Así que hasta luego, que no sea la última y la primera pues vamos a estar compartiendo siempre. Muchas gracias. Esperen, te puedo meter en el video al rector de la Universidad de la Gabriela René Morales. Es un fertilizante que es lo que le da un agricultor convencional sin gastar mucha plata. Lo que hicimos en el campo de ustedes fue con toda la pulpa. Todo el paquete de la pulpa. Qué bien, qué bien. Esta es una quinoa que ya está casi llenada de grano, está unos días de cortar, pero no está alta porque tratamos de mostrar eso. Es una quinoa de campo, bruta. Así que no puede ser accesible a cualquier productor. Es una quinoa que da 250 dólares de costo, con una tonelada vale 700, el productor gana 500 dólares en vez de no sembrar nada en el invierno. En vez de estar invirtiendo en fertilizante de base. Esa es la idea de la muestra. Excelente, excelente, profundo. Bueno, caballeros, por favor, de verlo. Una foto, aquí por favor. Aquí, por favor. Aquí, por favor.